Hola, hola amigos, estamos aquí de nuevo con todos vosotros para escuchar a un oyente o a una mujer, hombre o mujer, no lo sé, para hacernos partícipes de su duda, de su vida, de sus miedos, de sus tristezas, de sus emociones, ¿no? Porque aquí en Déjame Contarte hablamos del mundo espiritual y del mundo emocional también dándole voz a todas esas preguntas y que nos hacéis, ¿verdad Miquel? ¿Cómo estás Miquel? Hola, 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 ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí contigo y con todos, la verdad que sí, que como tú muchas veces dices, ¿no? Son muy generosos que nos abren sus corazones y nos mandan esos audios tan fantásticos. ¿A qué teléfono? Pues mira, al 688-736631 con el más 3-4 para la comunidad que nos llama desde fuera de España y nos dejáis un audio, no una grabación, sino un audio, nos contáis vuestras cosas y vamos contestando a todos los audios por riguroso orden de llegada. Eso seguro porque no dejamos a nadie fuera, solo que paciencia porque son muchos audios. Efectivamente. Entonces, pasamos al audio de hoy. Vamos a escuchar, eso es. Ahí está, a ver, que lo pongamos. Hola, Miquel, buenas tardes, soy Monserrat Reina y hablo aquí de México, te mando un audio pues de México, Guanajuato, Guanajuato, y este, mira, te mando esto porque tengo ciertas dudas, no sé si tú me, bueno, más bien para que tú me pudieras orientar. Sigo tu programa y he escuchado en varios programas que dice que esto no llega de pura casualidad, sino por causa. Entonces, este, son muchas cosas las que me han pasado, pero te las voy a resumir. Mira, última, bueno, siempre me han dicho que yo creo que todos tenemos un don y me pasan cosas, por decir, como, no sé si llamarlos sobrenaturales, pero, por ejemplo, puedo ver cuando las personas van a fallecer porque lo percibo, lo siento, les veo algo sumamente extraño, creo que ya no tienen alma, no tienen espíritu, no sé cómo llamarlos, pero es muy diferente a la gente normal, por decir, y tan es así que esas personas que veo, que han sido conocidos míos en diferentes etapas de mi vida, fallecen al mes o a los quince días. Eso me llama mucho la atención. He tenido viajes astrales porque estoy despertando en la espiritualidad, pero, independientemente de eso, tiempo atrás me han sucedido cosas. Entonces, puedo ver el aura de las personas, no a todas, pero sí he podido ver. Este, he tenido sueños premonitores, que hasta he tenido sueños que, me acuerdo mucho de un accidente que tuvo mi hermano, que en ese entonces, gracias a Dios, no le pasó nada, pero una vez pasando a la ciudad de León, Guanajuato, yo le dije, ay, soñé que aquí fue tu accidente, así, así, estaba parado el tránsito acá y las personas aquí y así me dijo, sí, es que aquí fue el accidente cuando yo no tenía conocimiento. Este, no sé si llamarlos entes o no sé cómo llamarlos, pero en una época de mi vida, cuando estaba en la universidad, se me aparecieron como sombras, que de cierta forma me daban miedo en diferentes, podía haber sido en el día, en la noche, en diferentes casas, no sé qué se debiera a esto. Pero lo que decidí escribirte fue porque, este, en la semana pasada, mi tía, tengo una tía que estaba enferma, pero no, o sea, estaba enferma y dejamos de tener comunicación, la familia no, pero sí nos llamamos bien. Este, el miércoles, yo la sueño, más bien, el miércoles antes de dormir, se me viene ya a la mente, en una fiesta que tuvimos, y se me viene a la mente como ese día de la fiesta estaba vestido y todo, y yo lo que dije fue, que primeramente Dios esté bien, el jueves me habla mi hermano y me dice que mi tía acababa de fallecer. Entonces, ya mi tía ya era una persona enferma, pero, este, estaba, digamos, controlada, ¿no? Ya teníamos, pues, mucho tiempo que no había comunicación por circunstancias de la vida, trabajos y bla, bla, bla. Y la recuerdo ese miércoles y el jueves me dicen que fallece. Entonces, también esos días tuve un sueño de una amiga que me decía, otra conocida, que iba a morir de cáncer, y ese mismo día, esa misma semana, me comenta que, me mandó un mensaje, de hecho ya no tenía tanta comunicación con ella, y me mandó un mensaje y me dice que su hermano se estaba muriendo de cáncer. El mismo día que fallece mi tía, fallece el hermano de mi amiga. Entonces, yo le conté el sueño, porque lo relacioné, porque alguien, una amiga de mi amiga en el sueño me decía que esa persona quería hablar conmigo, pero que tenía que yo pasar por un túnel, pero que se estaba muriendo de cáncer. Cuando mi amiga me comenta lo de su hermano, lo relacioné con ello. Ay, Mike, es mucho el audio, pero bueno, en conclusión, a mí lo que más me llama la atención de lo que yo logro percibir de la gente es cuando va a fallecer, los señas premonitores, el aura de la gente que puedo ver, porque me ha pasado con varia gente, los viajes astrales que he tenido, que he tenido solamente dos, y es que me han pasado tantas cosas. A mí lo que voy es que me gustaría aprender a desarrollar el don, cómo lo puedo hacer, cómo me puedo orientar, qué puedo investigar, qué libros me recomiendas. Entonces, no sé, ojalá me puedas orientar en esto. Muchas gracias. Bueno, Manu Serrat, me río, porque nos has preguntado tantísimas cosas y has comentado tantísimas cosas. Pero fíjate que no ha comentado muchas cosas, pero es verdad, pero se resumen como los diez mandamientos, que se resumen en dos. En estas se resumen en uno. Tengo habilidades psíquicas. Sí, eso es. ¿Cómo las puedo desarrollar? Y seguro que muchas personas se han sentido muy identificadas también con ellas, ¿no? Sí. O sea, tengo habilidades psíquicas. Hombre, yo diría que sí, ¿no? Y hay una película mexicana que me encanta a mí, que es como agua para chocolate. El realismo mágico. Imagínate, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, ¿no? Para luego que Miquel te pueda seguir contestando. Mira, hay un libro que ha escrito Pimbal Lommel, uno de los muchos que ha escrito Pimbal Lommel, que es un cardiólogo holandés muy interesado en las experiencias cercanas a la muerte. Está en donde la persona muere, pasa al otro lado, pero a la vuelta, el pasar al otro lado es nada más que una expansión de conciencia. O sea, empezamos a conocer y darnos cuenta de cosas que en este plano, que es bastante más denso, no nos damos cuenta. Pero la gente que está más consciente, más despierta, sí que las puede notar, sí que las puede. Bueno, pues en esta expansión de conciencia que se hace cuando uno pasa al otro lado y lo ve todo, ve todo a su alrededor, como un viaje astral, ¿no? Ve alrededor. Puede sentir lo que la otra persona siente en la camilla o en el accidente que haya tenido. Puede saber los pensamientos, puede moverse con el pensamiento. Bueno, pues cuando esta gente regresa, muchas de ellas vienen con una habilidad psíquica, adquirida, adquirida o recordada, como digo yo, ¿no? O sea, ya que te has puesto en el, ha ampliado tu conciencia en un periodo de tiempo, cuando vuelves ya no eres el mismo, pero te traes cosas y pimbal lómel a las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y ha entrevistado nada más y nada menos que a 3.000 personas, le pasa un cuestionario. Y en ese cuestionario, que aparece en su libro, las preguntas que le hace, pues le dice, ¿tiene usted sueños premonitorios? Porque lo normal es que vengan con habilidades psíquicas, de esa conciencia expandida que han recordado y ya una vez de vuelta, ya no la olvida. Hace usted viajes astrales, otra de las preguntas, puede ver usted auras y una de las habilidades psíquicas más común, vamos a decir, es que pueden saber cuándo otra persona va a fallecer, que es la precognición, saber las cosas antes de que ocurra. Porque como tú bien dices, le ves algo, como que ya están en tránsito, como que su conciencia, parte de su conciencia ya está como en el otro lado, ya dice, como si no tuvieran alma, porque tienen y no tienen, y eso son habilidades psíquicas que tú tienes, que tú tienes, y muchas personas también tienen, y tú lo que quieres, eso me ha gustado mucho, las quieres desarrollar, las quieres cultivar, las quieres mimar, las quieres conocer, quieres aprender cómo se trabaja con ella. Entonces, Miquel, por favor. Sí, bueno. Bueno, ¿me oyes tú bien? Sí. Yo te oigo estupendamente, ¿tú me oyes a mí? Sí, sí, que me salía aquí una nota. Bueno, Montserrat, ha sido abrumador este audio, me encanta que te sientas en confianza de contarnos todo esto. Para mí está clarísimo, clarísimo, que sí tienen dones, que seguramente los tienes desde niña. ¿Qué pasa? Que cuando venimos a este mundo, venimos con dones. Lo que pasa es que después los vamos olvidando, ¿no? Porque todos los condicionamientos sociales hacen que se nos olvide. Y mucha gente, pues después, como ha dicho Lola, lo recuperan. Seguro que habrá en México alguna escuela, algún centro, alguna entidad que puedas ir para desarrollar los dones, o alguien que dé cursos, no lo sé. Nosotros hacemos cursos online para desarrollar los dones. Tenemos mucha gente de México. Y si ese es tu deseo, pues me escribes por la página web, michelizaralde.com, y nos pondremos en contacto. Pero también hay muchas cosas que puedes hacer tú en tu casa. Por ejemplo, una de las claves que no sabemos hacer hoy en día, porque nos cuesta muchísimo, es estar en silencio. Apagar todos los aparatos que hagan ruido, radios, televisiones, todo eso, fuera. Y escuchar nada más que a uno mismo, ¿no? Concentrarte en la respiración y podemos añadir ejercicios de respiración o oración, ¿no? Podemos añadirle. Y todo lo que sea caminar por el campo, pero no caminar hacia marcha, sino sabiendo lo que piso, sintiendo dónde piso, sintiendo al árbol, sintiendo a la hierba, sintiendo al animal, haciéndome en uno con el todo, ¿no? Eso también te va a ayudar. Y después hay ejercicios concretos, ejercicios de visualización, ¿no? Que puedes hacer para desarrollar los dones. Lo ideal sería que hicieras un curso. Quizá no encuentres un curso de intuición, pero sí puedes encontrar un curso de control mental, ¿no? Que a veces es algo que es bastante más extendido y eso te puede ayudar bastante. Todo lo que sea visualizar la mirada en un punto, focalizar la mirada en un punto, ejercicios de respiración, meditación y con los ojos entrecerrados mirando a la punta de la nariz. Recordar, visualizar objetos, ¿no? Por ejemplo, agarramos, o qué sé, un capuchón de un bolígrafo, fíjate, ¿no? ¿No? Y cierro los ojos e intento recordar este objeto con todos sus detalles, con todas sus formas, con todas las angulaciones en mi tercer ojo. Si además lo puedes dibujar, mejor que mejor. Después alquiero otro más difícil, que tenga más detalles. Después otro con inscripciones, con más colores, con más formas. Después dos objetos, después tres. Después puedes hacerlo además, más tarde, el siguiente paso sería con energía cinética. Perdón, con imágenes cinéticas, ¿no? Entonces, hay ejercicios que puedes hacer para desarrollar los dones. Pero no tienes por qué ir a un curso, si quieres hacerlo, genial. Estamos nosotros, pero seguro que en México hay alguien. Pero todo lo que sea de enfocar la mirada y mirar para adentro, acompañándolo de respiraciones y o de oración, te va a ayudar, ¿vale? Y otra cosa que es muy importante también, pídele a tu intuición que te diga cómo es realmente la intuición. Pídele a tus guías que te muestren cómo se comunican. Y pídele a tus seres queridos que te digan cuándo realmente se están comunicando para tú también ir discerniendo las maneras de comunicarse e ir separándolo de tu forma diaria de vivir, por decirlo así, ¿no? Y no confundirlo con una proyección o con un deseo que mucha gente lo hace, ¿no? Pero para mí, en este caso, está bastante claro Montserrat que tiene muchos dones tú. ¿Y algún libro, como pregunta ella? O sea, ¿hay algún libro de ejercicios que tú digas, bueno, pues hoy hago este, mañana el otro? ¿Hay algo así para algún libro? Que yo creo que nunca y que sean libros buenos, no. Hay muchos libros de mediunidad, de tal, pero de ejercicios per se. Hay uno que un chico que yo conozco está escribiendo, pero aún no se ha publicado. O algún libro que le pueda ayudar, porque ella también preguntaba por eso. Hay en inglés alguno que otro, pero en español. Yo no me atrevo a recomendarle ahora a ninguno que sirva, ¿no? Que digas, realmente esto le va a ayudar, realmente esto le va a funcionar, ¿no? Ya, pero quizás cualquier libro de espiritualidad, ¿verdad? Mindfulness, quizás, o cosas que tengan ejercicios de visualización, incluso, perdona, incluso cosas relacionadas con visión remota, que hay varios libros de visión remota, cosas así, se le pueden venir bien. Pero yo, la verdad que en esta materia, en español, no hay muchos libros. Es verdad, hay muy poco. No hay libros buenos que yo conozca. Yo sí he leído alguno que otro de centillo, salvable, pero en inglés. Fíjate el trabajo y la labor que hay que hacer, ¿eh? Sí, 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 sí. Estoy escribiendo uno que está un poco relacionado con eso, o sea que eso lo cuento en otra ocasión. Bueno, 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 bueno. Eso te decían, es un amigo mío que está escribiendo. ¡Ay, eres tú! Tú, ¿qué eres tú? Se mua, Lulu. Bueno, preciosos, gracias, Monserrat. Muchas gracias, Monserrat, de verdad. Y nada, que nos vemos en el siguiente. Déjame contarte. Muchísimas gracias a todos. Un beso. Pero un beso muy fuerte. A ver.